Es un momento complicado para mí. Por más dolor que había en mi vida, en todo mi ser, en esa relación yo hice todo por rescatar mi relación. Yo mi... todo. O sea, son muchas cosas que no sabes, no sabes qué pasa. Cretel Valdés se casó con el hombre de su vida, pero nunca pensó que éste le iba a arruinar la vida. Leo Klerk parecía ser el príncipe azul, el hombre perfecto, pero una vez casados, empezaría la verdadera tormenta. La actriz se metió con un hombre que no era el príncipe azul que parecía. Él iba a borrarle la sonrisa para toda la eternidad. A través de una entrevista, Gretel contó que en esa relación ella hizo todo por rescatarla. Se puso a los pies de Leo y ella se unió. El también modelo hizo de todo para engatusarla y prácticamente la tenía comiendo de la palma de su mano. Gretel siempre hablaba maravillas de él en cada entrevista, pero él no se conformaría con eso. Quiería dejarla en la ruina, solamente para que él tuviera la gran vida. Volver a llegar al altar fue muy significativo para Gretel, pues sentía que por fin había encontrado al hombre indicado, con el que pasaría el resto de su vida. Leo Klerk le dio una seguridad gigantesca. Ellos estaban muy enamorados y, por supuesto, iban a formar una familia, pero lo que Gretel nunca pensó que pasaría es que ella se arrepentiría. Él también empresario. Le jugó chueco. Él la explica. Ya que Leo únicamente estaba con Gretel por su dinero. La vida que podía darse con Gretel le encantaba, pero él tenía un propósito mucho más grande. Pagar una deuda multimillonaria que tenía en Suiza, su lugar de origen. Él también modelo manipuló a Gretel de tal manera para que ella creyera que esa situación que tuvo en Suiza fue un simple error de su juventud. Ella le ayudaría a pagar la deuda. Medios de comunicación y fuentes cercanas a Gretel dieron a conocer que ella le prestó más de 50 mil dólares. Esto para que Leo no pisara las instalaciones de las autoridades. Si Leo no pagaba una cantidad de dinero, lo iban a dejar ahí un buen tiempo. Gretel, por supuesto, no quería que su esposo pasara por esto, así que le dio el dinero y le dijo que regresara a Suiza para saldar esa deuda y de paso también ayudar a su mamá, la cual dieron a conocer estaba demasiado enferma. Gretel quería lo mejor para él y para su familia. Y aunque fue muy triste separarse, cada vez que podía, Leo venía a visitar a Gretel a México. Pero de un momento a otro, la felicidad se acabó. Después de casi cuatro años de casados, él se divorció de ella y la dejó con la enorme deuda de esos más de 50 mil dólares. Si bien Gretel terminó con el corazón roto y la cartera vacía, ella no piensa darse por vencida y asegura a través de entrevistas que aún cree en el amor. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.